Noticia de última hora, va a haber un concurso de baile y de cantar, los esperamos en el teatro número uno, no digan, bueno en el teatro número uno, chao, los esperamos, es a las 3 de la tarde. Bueno, concursante, ¿cómo se llamaba tu canción? Celeste, Macarena, no te escuché, la Macarena, no te escuché, la Macarena, no te escucho, no viste los oídos, ya me lavé los oídos, ¿y entonces por qué no me escuchas? ¿Pero cómo se llamaba la canción? Macarena, ay, acártela, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que Macarena, ay, bravo, bravo, gana, yo, gano, yo, gano, yo, pero si tú que ganaste, si tú no hiciste nada, bueno, pausa, pi,